Y el presidente de Correa reiteró que la organización de estados americanos debe revolucionarse para adaptarse a los cambios en la región. No tiene que obedecer a los imperios, no tiene que obedecer a esas burocracias que tienen agenda propia, tiene que obedecer a nuestros pueblos compañeros y tiene que estar a la altura de ese cambio de época, si no cambiaremos a la OEA por algo más nuestro, por algo mejor, por algo que esté a la altura de este proceso histórico, legendario que está viviendo la patria grande.